La pandemia obligó a poner en marcha todas nuestras capacidades institucionales para responder al reto de mantener procesos formativos, socialmente pertinentes y de calidad en nuestra universidad. En tan solo una semana, transitamos de la presencialidad a la modalidad a distancia y establecimos mecanismos para acompañar a profesores y estudiantes en este complejo proceso inserto en un contexto mundial inédito. Durante estos meses, proporcionamos orientaciones tecnopedagógicas para el diseño de entornos virtuales de aprendizaje en línea e híbridos. Capacitamos a casi 800 profesores en los ejes de formación humanista ignaciano, didáctico pedagógico, de reflexión sobre la práctica y de nuevos ambientes de aprendizaje y conocimiento. Producimos tutoriales, manuales y otros materiales de apoyo. Adaptamos los espacios y adquirimos plataformas y herramientas tecnológicas para apoyar el cumplimiento de los objetivos educativos. Aunado a lo anterior, aplicamos instrumentos para monitorear lo que estaba ocurriendo en los espacios virtuales de aprendizaje y abrimos canales para acompañar al estilo ignaciano en temas académicos y psicoemocionales a las y los alumnos, muchos de los cuales enfrentaron momentos difíciles como resultado de la contingencia. Sin duda, la capacidad de adaptación y el esfuerzo invaluable de nuestros docentes permitieron continuar con los procesos educativos y obtener los mejores resultados en los últimos años en las evaluaciones de parte de los estudiantes. Al mismo tiempo, continuamos nuestra función sustantiva de generar conocimiento e incidir positivamente en el entorno social, por lo que se iniciaron 27 nuevas investigaciones y se pusieron en marcha dos proyectos vinculados con la contingencia sanitaria. El primero es un estudio sobre los impactos de la pandemia en las dimensiones pedagógica, psicoemocional y tecnológica en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y el segundo, un esfuerzo para apoyar el aprendizaje de niños y jóvenes de comunidades urbanas y suburbanas de la ciudad de Puebla. Como universidad jesuita orientada a responder a la realidad, al inicio de la emergencia diseñamos y producimos 60 mil caretas que se entregaron a instituciones de salud públicas y privadas para apoyar la protección de su personal. Paralelamente, los profesores e investigadores realizaron tareas de divulgación frente a la incertidumbre y la necesidad de orientación ante situaciones nunca antes vistas. Este ha sido, sin duda alguna, un periodo incierto, complejo y retador al que hemos sido capaces de responder con la convicción profunda de que nuestro trabajo cotidiano rinde frutos en la formación de mujeres y hombres para los demás. Creo que fue mucha incertidumbre y yo creo que los primeros días fueron mucho de que te cayera el 20, de que de verdad dijéramos, a ver, ¿qué va a pasar? Y pues yo creo que a todos nos pasó que el internet iba y venía, a cada rato no tenías una estabilidad, entonces igual te hacía muy difícil adaptarte a las clases. Se te cortaba el audio, no entendías bien, era repetir las cosas, entonces sí fue un momento como de aprender otra vez, o sea, de acoplarte otra vez a lo que tú creías que ya tenías dominado, que era pues un semestre en la universidad o tus materias, ya conocías a los profesores, cómo daban sus clases, pero igual fue un cambio de cómo van a dar las clases ahorita en la pantalla. Y por el lado de aprender o de acoplarnos a las clases, yo siento que fue un gran, gran reto, porque no te sientes parte de la clase, es muy difícil que como alumnos nos sintamos parte de la clase, es muy difícil la interacción, aunque puedas interrumpir al profesor abriendo micrófono, levantando la manita, pues la interacción y la fluidez de la clase se pierde, entonces es mucho de tolerancia, es mucho de resiliencia, como tú dices, de la comunidad de Ibero que nos caracteriza de ser tolerantes y de aceptar que ellos van a tener ciertas fallas, pero pues tratar de acoplarnos. Y creo que también he aprendido a no olvidar esta parte de la presencialidad, porque a veces ya estamos tan acostumbrados a la pantalla, a estar detrás de esto, que olvidamos esta parte de la interacción, de la cercanía con otros, entonces creo que esos han sido mis aprendizajes en lo personal. Y en la parte académica, así es la virtualidad, es si tú no le echas ganas a tus materias, a tus tareas, a estar preguntándole al profesor, a pedir, no sé, asesoría, a pedir apoyo, no sé, es mucho más difícil que el profesor se dé cuenta que te está costando, o que no puedes con la tarea, o que no puedes con la entrega, entonces si no lo hablas, si no lo expresas, si no estás pidiendo a tus profesores o a tus compañeros, no vas a poder, no se te va a dar. Entonces creo que esos han sido mis grandes aprendizajes en este tiempo de virtualidad. En el mes de marzo de 2020, la universidad fue testigo de la pandemia originada por el virus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19. Poco a poco el clima de inquietud se fue diseminando entre la población y la comunidad de la Ibero-Puebla no estuvo exenta. Fue necesario emprender la búsqueda de información confiable para la mejor toma de decisiones. Para lo que el Servicio Médico Universitario entró en comunicación y colaboración con la Autoridad Sanitaria Estatal y entre las primeras acciones se inició el reporte de casos sospechosos y no casos. Se suspendieron los eventos masivos y los viajes y se conformó una comisión de seguimiento, evaluación y desarrollo de la COVID-19 con el propósito de determinar las medidas de prevención y contención. Entre el 17 y el 19 de marzo de 2020, la universidad acordó de forma colegiada la suspensión de actividades presenciales y el correspondiente traslado a la modalidad de trabajo a distancia que inició el 23 de marzo. Toda una serie de recomendaciones de prevención del contagio y del trabajo en confinamiento fueron dirigidas tanto a estudiantes como a colaboradores. De igual forma, en abril del año pasado, se creó la Comisión de Retorno Seguro con el principal objetivo de generar los protocolos de retorno escalonado. Desde esta comisión, durante el año pandémico, el Servicio Médico Universitario coordinó la identificación, control y seguimiento de casos de COVID-19, estableciendo un mecanismo enfocado a evitar contagios al interior de la universidad. Al mismo tiempo, se dio impulso al acceso a la vacunación de todo el personal. Hoy por hoy, la toma de decisiones sigue enfocada a la salvaguarda de la salud y la vida de todas y todos, lo que ha sido considerado como eje transversal en nuestro quehacer universitario. Sí, bueno, yo recuerdo perfectamente el día que nos notificaron sobre la crisis COVID y lo que implicaría en cuestión de abandonar el campus y hacer la transición a espacios virtuales de aprendizaje porque justo estaba dando un curso para profesores en el laboratorio de innovación tecnoeducativa y pues realmente desde los primeros minutos pues creo que fuimos un área que comprendimos desde el inicio las implicaciones de la transición y también la magnitud de lo que se avecinaba. Como tú sabes, al inicio los profesores pues utilizaron las herramientas que sabían usar desde WhatsApp, Facebook, Zoom, Google Meets, los que sabían y otros pues se limitaron solamente a utilizar el correo, como esos primeros 15 días de transición, pues hubo esa como libertad porque en ese momento pues no podíamos dar una respuesta inmediata a los temas de capacitación, pero para nosotros estaba muy claro que la capacitación en términos de software pues tenía que ir centrada en Moodle y Teams para generar un espacio virtual que en el entorno de educación virtual se conocen como campus virtuales, pero también pues fue necesario hacer un acompañamiento en aspectos de pensamiento creativo, es decir, cómo crear materiales digitales, cómo aprender a utilizar herramientas para que los recursos que se entregan a los estudiantes pues no sean solamente lecturas o PDFs, esa era otra meta que nosotros nos propusimos, que hubiera diversidad de contenidos digitales porque para nosotros también pues era muy claro que en un entorno digital no está la figura del profesor como figura central, sino que el profesor se convierte en un acompañante, en un facilitador y los recursos digitales son la guía que lleva el estudiante a llevar a cabo el proceso de aprendizaje. Entonces pues esa era esa dimensión, ¿no? Como cambiar este paradigma del profesor como centro a el estudiante como centro en un entorno virtual. Y bueno, la otra cuestión pues también es hacer el acompañamiento emocional, ¿no? El enfrentarte a la adopción de herramientas digitales que no habías utilizado antes genera mucha ansiedad, genera mucho miedo, en los profesores genera mucho temor al fracaso, mucho temor a equivocarse frente a su grupo. Entonces pues acompañar en estas cuestiones también afectivas es importante, ¿no? Ahora como obstáculos o como dificultades o retos que tenemos que abordar, es justo eso, que esto no se vea como algo pasajero, sino que realmente podamos lograr que esto nos dé el impulso para el futuro y para comprender que la educación superior se tiene que transformar y que no lleguemos a pensar que cuando acabe la pandemia vamos todos a volver a nuestro salón habitual, a dar una clase tradicional. Y pues eso es lo que nos mueve, ¿no? Como esta certeza de que tenemos esa capacidad de resiliencia y que podemos aprender de las experiencias, no importa qué tan retadoras sean. Este periodo ha sido el más retador para la Ibero Puebla, ya que la pandemia nos tomó a todos por sorpresa. Debo confesar que teníamos mucha incertidumbre sobre lo que iba a suceder y cómo íbamos a afrontar tantos cambios en esta nueva forma de vivir. En ese sentido, se formó un grupo de trabajo interdisciplinario para afrontar los retos propios de la contingencia, con el fin de adaptar el campus para mitigar el riesgo de contagio de COVID-19. Para ello, se tomaron en cuenta medidas de ingeniería. Realizamos un autodiagnóstico para evaluar el estado de nuestras instalaciones y así cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades. También implementamos controles administrativos como complemento a la estrategia del cuidado de la salud, los cuales permitieron un retorno saludable a las instalaciones. Estos controles administrativos nos llevaron a una revisión minuciosa de cada espacio, sus usos y procesos particulares. Con ello, fue posible definir los aforos máximos permitidos, distribuir el mobiliario para garantizar la sana distancia e instalar señalización y demarcación para facilitar la circulación de las personas en el campus y el distanciamiento físico. Además, hemos instalado barreras físicas para mantener la sana distancia en áreas de atención y en la cafetería, así como indicaciones para mantener las ventanas y puertas abiertas en todo momento y favorecer la ventilación natural, entre muchas otras medidas. Aunado a esto, hemos perfeccionado los protocolos de limpieza y desinfección. Todo el personal de servicios recibió capacitación sobre el uso de nuevas sustancias y la definición de horarios para llevar a cabo diversos procesos. Con esto, garantizamos que todos los espacios de la universidad han sido acondicionados y equipados para permitir el adecuado control sanitario con pleno respeto de los derechos de la comunidad. ¡Gracias!